¡Hermanos! ¿Cómo están? Espero que estén bien, yo cada vez más peludo Pero de la frente no, güey Y aquí están todos los que han compartido el videoblog en Facebook Muchas, muchas gracias por ayudar a que todo esto siga Me motivan a... Mira cómo comparten Recuerden que todos los días estoy más o menos por ahí de las 7, 8 haciendo streams en Facebook O sea, estoy en vivo transmitiendo, platicando con ustedes, jugando con ustedes y todo con ustedes No, en serio, muchas gracias, gracias por compartir, por estar al pendiente de mi TikTok De mi lazo, de mis vlogs, de mi YouTube, de mi Facebook De mi Facebook, que aquí es donde le estoy echando muchas, muchas ganas Pero bueno, ya, vamos a lo que venimos y el tema de hoy es el siguiente Los chismes Ojo, una cosa es ser chismoso y otra cosa es ser metiche El metiche es algo con lo que te excitas, un objeto, una cosa que te... No, güey, güey, eso es fetiche No, fetiche es el de camarón, limón, atún y te lo comes No, güey, eso es ceviche No, el ceviche es cuando tiras una bola y le pegas unos pinos ¿Qué pedo contigo, güey? Eso es boliche ¡Bueno, ya! ¿No te parece? Ah, se mamó puñetas El punto es que la persona que es chismosa no acepta que le gustan los chismes Pero en la intimidad le encantan Güey, ¿de qué crees que me enteré de tu ex jefa? Ay, güey, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de eso, güey, me da hueva Uy, es que le fue infiel su novio No, güey, cuéntame todo, güey No, man, que sí sabía, güey ¿Qué me pasó, güey? Cuéntame, güey Los chismes tienen que ser malos Porque si no, no te interesa Güey, ¿de qué crees que me enteré? El vecino se compró un Ferrari Ah, vale, está bien, qué chingón Y no solo eso, también una casa en las Bahamas, cabrona ¿Dónde? Ah, en las Bahamas Está bien Y es que dicen que es narco Sí, claro Claro, claro Eso es de narcos Ve, güey, el perro ahí se ve de narcos A ver, ¿esta es la casa? Sí, no, se ve casa de narcos Escaleras de narcos Sí, ese güey se ve mafioso Pero ¿cómo te enteraste, güey? Pinche gente envidiosa, nada más lo malo Y algo que sucede con los chismes es que todo se hace más y más grande ¿O sea, iremos, no? Sí, 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 ¿no? Sí, me avisas, güey Arre, güey, parche Arre, parche Arre, parche Arre, parche Arre, parche Arre, parche Arre, parche Güey, lo que acabo de ver, güey Se besaron, güey, cabron Omar y Gabriel Sí, 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 se besaron No sabes lo que me acabo de enterar Sí, Gabriel y Omar se besaron, pero así Con rozón y todo No, beso bien y todo Y con rozones O sea, rozones, pero de ahí de la pelvis Ajá, estaban en modo sexo Se estaban rozando Olía a pelo quemado, imagínate Así No, mira Tú vas Ok Oye, ¿cómo que eres prostituto? Prostituto de la merced ¿Prostituto de qué? Sí, ya me dijeron, ¿sabes qué? Terminamos Nos cacharon, estúpida Ay, yo sé ¿Qué les dijo? No sé quién les dijo Eso sí Los chismes muchas veces pueden ser ciertos Algo de verdad tienen Pero los chismes se han hecho mucho más sofisticados Antes buscabas por todos lados Pero ahora ¿No viste el hilo que hizo Alberto? No, güey, ¿de qué? Sobre su recto, güey Ahí está A ver, espérate ¿Esto es foto? No, 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 espérate Ahí está Era solamente una foto Un cherra que todo Por eso se lo operó Ahí está Ese es mi recto Ah, no, son dos tweets YouTube El contenido que les gusta Que les encanta Pero, güey, yo no consumo ese contenido, güey Y a mí me gusta meterme a YouTube a ver ciencia Cómo se resuelven algoritmos de diferentes maneras ¡Y huevos consumes! ¡Eso! Todo el crew ha hecho streams todas las semanas Y saca videos siempre ¿Los has visto? No, ¿verdad? Pero, ¿qué tal Juan de Dios, Pantoja y Quíbele y el chisme? ¡Claro! ¡Ese sí! ¡Tú nos destruiste! Bueno, eso les hubiera dicho hace mucho Pero ahorita ya Está bien Güey, no manches ¿Qué? Alga, me quemé con tu cabello Güey, no sabía que eras tan fan del pájaro loco ¡A ver, ese que lo sé ya! ¡A ver, ese que lo sé! Güey, ¿te enteraste del de Kimberly y Kenya Oz? No, güey, ¿qué pasó? No, no, se pelearon, güey ¿Neta? Sí, mira, lo que pasa es que Kenya sacó unos audios en donde el... ¡Cuatro a seis días después! ¡Wey! ¿Qué? Que Juan de Dios dejó a Kimberly Loaiza ¡No! Bueno, no, no, no sé No sé, no sé Creo que fue Kimberly la que dejó a Juan de Dios Porque en un video se ve como atrás ¡Tres semanas después! ¡Wey! ¿Qué? No, me vas a creer ¡Kenia Oz era un robot, cabrón! ¡No manches, mi cabrón! Sí, güey, Juan de Dios es la reencarnación de Michael Jackson, pero en Mazatlán ¡Ah, eso ya lo sabía, güey! ¿No está? No Bueno, lo de Kenya Oz, que era un robot, resulta, güey, que Bumblebee y Megatron tuvieron un hijo, güey Y ese hijo es el nieto Los chismes de Kimberly, Juan de Dios, Kenya, Badabun, Lizbeth Rodríguez Son como esas series que llevan 15 temporadas Y si te enteras de uno nuevo, no lo entiendes porque tienes que ver todos los demás Y siempre hay frases de chismosos Te voy a decir, güey, pero no le digas a nadie, güey, te tengo confianza, ¿eh? Pues no es por meter cizaña, pero... A mí me dijo, a mí no me gusta meterme en pedo Pero yo vi y... Oye, pero... No me vayan a decir, güey, todo queda entre amigos No me creas mucho, solamente te voy a decir una cosa Güey... Te voy a decir algo Nada más que no se haga chisme, ¿eh? Se queda entre nuestros 55 No quería decir nada, pero ya que se tocó el tema, a mí me dijo en secreto Dicen No me creas, no me creas, yo no vi, pero dice Amiga, y te lo digo por tu bien Entre mujeres hay que ayudarnos La puta esa, no sé qué anda hablando mal de ti Sí, ella es mujer también, pero... Entre... Hay que ayudarnos entre mujeres no putas Ya no estás para saberlo, ni yo para contarlo Pero... Este güey mandó un mensaje Chido No... No me deshacer que yo te dije, ¿eh? Nada más Porfa Chido, lo matas Pero nada más te lo he contado a ti, güey Bueno, a ti también Y a ti Y a ti Y a ti Júrame que no le vas a decir a nadie, Omar A ver, júrame No, 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 a ver, a ver con la... Estás haciendo changuitos, güey A ver, saca los pies, los dedos Ah, ok, sí, no tienes pies Programa de chismes Ay, no Hijos de su, qué horror Siempre es lo mismo Está conformado por una señora Que tiene la voz más castrosa que hayas escuchado Amigos, el día de hoy tenemos Cosas que jamás se van a imaginar Jimmy, Jimmy Neutrón También está la personalidad más femenina del programa Quien critica a las mujeres con todo Les llama estúpidas Perras Sucias Y siempre habla con la verdad Y aparte de sombra Ay, no Pa' perra y yo No nada más le bajaron el trabajo Sino también el marido Ja, 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 ja Ay, no, pues sí Lo tenía que decir Upsi Más bien dirán No le bajen los calzones Ja, ja, ja Ay, pues qué No, pues yo nada más digo la verdad Y la santurrona persinada del programa Ay, de este majadero No digas calzones al aire Discúlpeme, señora Esa palabra Hay muchos niños que nos ven Imagínate a la señora en la casa Ey, apaga las caricaturas Vote a ver ventaneando Y no sé en qué escuela enseñan a los reporteros Pero todos hablan igual Sí, mi amor Ahorita voy Sí, vas a ser mía Te voy a dejar las nalgas como Jaime Como bien rojas ¿Qué pedo ya? Ya, vamos a darle porfa ¿Listo? Sí ¿Qué es lo de la panini, güey, no? Ajá, la luz del panini, porfa Ok ¿Listo? Estamos al aire en 3, 2 No todo era felicidad Porque Carla Luna exhibió mensajes de Carla Panini Tremendo zafarrancho se armó en esta ocasión Reaparecieron algunos mensajes de Carla Luna Y exhibió en todititititas las redes sociales Donde Panini amenaza a Américo Garza Sin embargo, no se sabe qué significa el número 856 Al que se refieren los mensajes Reportó Gabriel Montiel ¿Listo, cabrón? Ya, ya quedó Órale, güey, ya me voy, güey Órale, cuídate No tienes el celular, por favor Órale Chío, güey, te lavas el culo, cabrón Nos vemos Amigos, yo antes de YouTube veía los chismes Y eran cosas muy lejanas Vaya sorpresa cuando me empiezo a topar con chismes de mi persona Chismes como wherever controlador Ya lo encontré, es que no lo he encontrado en el vlog Pero dice ¿Wherever Tomorrow es un novio controlador? Fernanda Blas tuvo un cambio drástico Antes tenía fotos sensuales Pero desde que empezó a andar con el youtuber Se dice que ya no Ya no sube este tipo de fotos sensuales Incluso aquí tienen fotos que ya nos conocíamos y todo Ahí siguen en su Instagram O sea, no las ha borrado Amor, dicen que el controlador Cámbiate ¿Te puedes tapar, por favor? Es que se te ve mucho, se te ve mucho Ay, no, otra vez ya van dos veces Ya cámbiate, cámbiate, por favor Cámbiate Y el pantalón también, se te ve mucho de pompis Pero bueno, ahorita que venga Que ella diga si sí soy o no ¿Qué? Ya tengo una casa en media No, por si ustedes no sabían No sé cuándo me la van a dar Pero ya la tengo Según la nota Trata de blancas Que no importa, ¿no? Eso ya pasó Entré a la cárcel Salí y me dice más famoso Que te cash Y cuando anduve con Brenda Zambrano Sí Fue un romance tórrido Un gran romance Nos casamos Pero nos divorciamos Ya, estamos chidos Y bueno, el chisme Pues más común, ¿no? Que gano entre 6 mil Y 4 millones de pesos Ah, huevo Pero es que esos no son chismes Esas son chingaderas Esos programas no sirven Deberían regresar los programas de antes Los programas que sí te informaban Y no son de chisme Son del espectáculo Es el yo ¿Qué? Pero sí Me puse poquito más Que fueron como 200 pesos ¿Estás siguiendo la dieta de Mao RG1 o qué? Lo que pasa Es que voy a empezar a ser streamer Sí, Yoli Que pues hay un chisme que No hay moletas Y me masturbo, ¿verdad? De Kimberly Lo aiza ¡Ay, no! ¡Oh! Por primera vez Sería como el quinto En estos dos días Yo no me hubiera esperado Que ella estuviera en chisme Pues salga en su pinche Can, 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 can ¿Qué creen? ¿Qué? Can, 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 can ¿Qué? Pues fíjense nada más El tremendo zafarrancho Que Kimberly Kenia Juan de Dios Pantoja Guadabón El señor de la basura Y el que vende empanadas Están armando Pues el niño que vende empanadas En Acapulco Era el editor Del Team Fénix Y este los acusa De no comprárselas Al precio ¡Ay, Dios mío! Declaración Que desató La furia De Kimberly Loaiza ¿Y quién creen Que salió al quite? La mismísima Kenia Oz Esta nota Vaya que está más falsa Que un contrato De talán Reportó Para el yunque Filiberto Mendiola Ahí estuvo La nota Del equipo De investigación De mi trabajo De mi esfuerzo De lo que a mí Me cuesta desvelarme Sudar Y tuitearlo Para que la gente Me crea que trabaje Que no es malo Está muy loco Si no lo tuiteas No vale No sé si ya lo viste Daniel Bizcocho La explicación De la explicación De Juan de Dios Que dijo De la explicación De Kimberly ¿O qué video fue Que viste? Es el video De dos horas O el de hora y media Yo vi el de dos horas Las gorditas Las gorditas También necesitan amor Ana mamá No te lo enrí Oye pero también Creo que está pasando En esa esquina No me hace bien una gorda No que había un güey Que estaba así Y en eso Así de Eh lo estamos celebrando Y en eso Así Vomitando todo el pendejo Mi chofer de una camioneta Está así como Ya hijo de ese pinche mal Me la van a pagar Si pinche roal Bueno nos vemos amigos Nos vemos a todos Adiós Despídanse de la pendeja De la Yoli Seguramente el siguiente programa Ya murió de sida Saludos desde Chimalhuacán Estamos en el local 445 Se cambian displays Se ponen Se ponen Tienen más pernos Es que ya regresan Y Badabumba No vale mal Badabumba Badabumba va a tener Millones de visitas Siempre Entiende Les gustan a ustedes Pero no a 10 millones No a 20 millones No genera ese morbo Nada quedó claro el punto Pero fue muy divertido Grabar ese yunque Hermanos Muchas gracias Por estar aquí Espero que les haya gustado El video Está bastante bueno Espero que les haya Movido algo En el corazoncito Si a ustedes les gustó Este tipo de videos Compártanlo Ahí en Facebook Es donde más me ayudarían Que lo compartieran Facebook.com Diagonal Whatever tu morro Y también estoy haciendo Streams todos los días Pasamos como a las 7 8 de la noche Platicamos Echamos el cotorreo Como chavos que somos Los quiero mucho En serio Les mando un gran abrazo Si pueden quédense En sus casas Si existe el COVID No porque a ustedes No les haya dado O alguien cercano O no se haya muerto Alguien que conocen Quiere decir que no exista Les suplico así De Gabriel Montiel A ustedes Que si no tienen necesidad De salir de sus casas No salgan Y si tienen la necesidad Que se cuiden Tengan sus precauciones Y les mando un gran abrazo Cuídense mucho